muy buenas pues estoy aquí con david pero no sé muy bien quién tiene que presentar a quién porque este inicio de segunda temporada de entrevistados es tan raro como que se me entrevista a mí entonces cómo lo hacemos señor david tú haces la intro y yo empiezo con las preguntas mi pregunta es quién es david entonces jodido o sea que yo creo que tienes que tomar la batuta de mando ya directamente a mí ya ya me conoces bien ya ya pasé ya pasé por tus manos ya he pasado por el canal mucha más presentación no creo que necesites o si no lo sé yo tengo miedo solo miedo yo soy david fernández soy fotógrafo deportivo he trabajado bastante no cr también trabajo para exportó graf en las esparta ni en más deportes esa es mi vida relacionada contigo y de fotos y hoy entrevistador y hoy entrevistado por un par de horas un par de horas paso de entrevistado a entrevistado no te guardo rencor empezamos un poco en modo presentación antes de ir a otros temas qué tal es la vida de un pseudo influencer muy bonita muy divertida mi vida es muy divertida y me lo paso muy bien empecé con la tontería de lo de pseudo influencer que la verdad que ha hecho muchas gracias por ahí ha calado es que me lo paso muy bien ahora las influencias son cuidan más las imágenes no sé qué me da igual me puede caer una rama en la cara y es divertido porque soy pseudo influencia no tengo que mimar la foto yo subo fotos así a lo loco sin porque soy pseudo entonces todo es mucho más divertido y más relajado lo que salga es una es una bonita faceta y ahora con todo esto de la entrevista hacia ti tienes miedo de lo que viene guau pero no sabes cuánto porque con ciertas personas he sido un poco cruel voy a dejarlo solo en cruel como otros he sido cruel pero ellos son crueles por naturaleza entonces espero espero maldad bueno no te voy a adelantar lo que lo vamos a dejar lo que salga vale venga qué esperas esta entrevista hacia ti bueno antes de te voy a cortar un poquito decir que esta entrevista son de las 50 personas primeras a las que yo entrevistado casi todas faltan por ahí 34 personas que por circunstancias diversas pues no han podido enviar una pregunta pero bueno son casi que las 45 primeras personas a las que entrevistado entonces es una entrevista así muy diferente vale que espero espero eso espero maldad espero que alguna sea lo mejor pues para ver lo que hay detrás del canal no ese trabajo es sin ganar nada pero espero que alguna pregunta vaya relacionada con eso también para para contar un poco como hasta cómo me organizo para poder hacer la edición de las entrevistas y demás eso es lo que espero a la pregunta de quién o quiénes te preocupa más quienes me preocupan más me preocupa calloso jujo antonio rubio javier d'unbroke me gustaría por equilibrar el karma así es que la pregunta de hacer me encantaría que la pregunta de hacer fuera la más cruel porque creo que ha sido no por nada sino creo que fui muy cruel con él que me llevo bien en él no pero creo que fui que fue muy duro con él entonces me gustaría que esa pregunta fuera difícil pero bueno me imagino esos seres que todavía me caen bien hasta este momento cuando acabe la entrevista a lo mejor les llamo en plan seis o más los perros miserables en posibles nacional teléfonos posiblemente pase si tampoco me decía mucho de 10 de minojo no no sé por qué lo piensan porque será el primer tema es en general carreras o cr pero estas preguntas ya son de alguien o son cosechas y si esto ya empezamos con él con el contenido pero no vas a decir de quiénes son o si ahora para las cosas a su tiempo va a haber como unos bloques a valen un tema y ahí van a empezar a venir las preguntas de cada uno o sea esta pregunta ya hacer ya es de alguien no está esta es de damián es pasandín vale la anterior era de alguien las anteriores eran las anteriores para empezar ahora ahora empiezan las preguntas de verdad vale y damián pregunta pregunta a cuáles crees que son las claves del éxito a nivel de competición en ocr fácil creo que correr más que suspensión más que fuerza lo dijo en su día juiz bardell y me pareció muy inteligente las carreras las ganan los que están delante punto puede haber errores puedes incluso perder una carrera pero creo que lo más importante es correr después incluso una buena suspensión y a lo mejor por último y por cómo van las carreras de obstáculos diría que lo menos importante sería la fuerza en cargas ojo mi opinión creo que las carreras las ganan los que más corren ahí tienes delante al ver tienes delante a jox tienes delante a sier adri martín en yaka gente que vuela que pueden fallar por supuesto que pueden fallar en un en un combo de suspensión pero están ahí siempre están ahí porque porque son los que más corren hay gente mucho mejor que ellos en suspensión a lo mejor son los décimos entonces para mí la clave es correr mucho muy rápido es mejor correr muy rápido la parte más más trail no es la que marca más la que puede marcar más para mí esa diferencia bajo mi punto de vista siguiente pregunta a de garcía qué mejorarías de las ocdrs en el panorama actual que mejoraría menos suspensión no te gusta la suspensión si me gusta colgarme pero me gusta una suspensión equilibrada me encantaría que las carreras fuera un 25 que fuera todo muy equilibrado que fueras igual de bueno suspensión como bueno en carga como bueno corriendo como bueno en equilibrio o sea que hubiera más equilibrio creo que hay demasiada suspensión tiene que haberla pero creo que hay demasiada o mal colocada que está toda junta al final a lo mejor más repartido sería otra historia menos suspensión creo que es la clave siguiente aníbal fidalgo él pero bueno él comenta que ya que este deporte va creciendo y cada vez tiene más adeptos hasta dónde crees que puede llegar veremos las ocdr en los juegos olímpicos a corto plazo no creo que no creo que no porque sigue siendo algo privado las ocr por mucho que haya dos asociaciones o tres o las que sean al final la organización sigue siendo privada entonces yo monto mi carrera como me da la gana tú montas tu carrera como te da la gana entonces es difícil crear una normativa tan tan estructurada 400 metros pista es lo mismo en china que en españa es igual el nivel cero pista 400 metros para todo el mundo aquí como cada uno hace un poco lo que le da la gana creo que hay que regular un poquito eso creo que tardará creo que tardará más de lo que me gustaría entonces si no unos juegos olímpicos hasta dónde crees que puede llegar hasta dónde creo que puede llegar creo que que las competiciones tuvieran muchísima más repercusión competiciones tipo nacionales europeos y mundiales fuera no voy a decir a lo mejor como el tenis pero sí que la gente se sentase a ver la final de una competición creo que ese sería un buen comienzo fíjate un poco como los juegos estos de crossfit que se ve mucho por la televisión y que apuntásemos la fecha en plan este día es el europeo me voy a sentar y lo voy a ver pero personas que ni siquiera lo practique para que sea tan bonito de ver que la gente se pare para ver creo que ese va a ser el futuro el el corto futuro dicho de edad vale los hermanos peso esta es una luego luego vendrá otra en otro apartado esta es más concreta que tres corredores seleccionarías para representar a españa en el mundial de ocr que es que habrá en xochi qué buena pregunta qué buena 3 3 voy a quedar y además los voy a meter no sé si la pregunta va para hacer un equipo pero lo voy a meter como para que como si fueran como son corredores equipo a vale estos corredores a nivel de corredores más o menos claro me voy a tirar por por estadística más o menos me voy a ir al ver lógicamente me voy a ir a jokes y me voy a ir a sierra que ahora mismo creo que son los tres que están más hay hay muchos buenos pero creo que ahora mismo esos tres se reparten un poco el bacalao buena lección es es difícil porque el nivel el nivel está al alto pero si sólo puedes pillar a tres y sólo tres yo me quedo con esos tres si fuera en equipo mi respuesta sería otra ahora viene la pregunta de así es la andar la pregunta tan temida es si tuvieras que hacer un equipo para una competición de élite de alto nivel bien sea un europeo bien sea un mundial que tres corredores y tres corredoras te llevarías y en qué posta ya sea técnica velocidad y fuerza para cada uno de ellos vale esto ya es equipos vale voy a empezar creo que por las chicas no sé en velocidad me quedo con natalia natalia burchenkova creo que sí natalia burchenkova sí me quedaré con natalia vale solamente para lo que es tema carrera suspensión me quedo con andreas cunez y en cargas tengo él tengo la duda si jessica velasco o no a costas tendría dudas pues son las dos muy buenas en cargas y corren con las cargas las he visto correr con cargas y dices o dos días sois muy buena entonces la que mejor le encajase la fecha pues esa y de chicos lo que daría con velocidad al ver suspensión me quedaría con álvaro puerva ojo y no voy a cambiar voy a cambiar al ver así es así en suspensión y álvaro puerva en cargas álvaro puerva es que joder es muy bueno en suspensión y es muy bueno en fuerza entonces pero bueno como creo que tiene más fuerza por volumen que así él lo meto en cargas pero así eres muy bueno en suspensión también entonces para ese equipo buenos equipos hay vales vales para seleccionar los otros con sólo tres es difícil ya bueno ya sufrí tú un top 3 el de tal y tal y 5 ojo vale siguiente pregunta esta es mía en el mundo de las carreras de obstáculos hay muchas piezas en el sobre el tablero hay un montón te atreves a listarlas por orden de importancia no la entiendo exactamente en una ocr tienes corredores organizadores voluntarios tienes un montón de personal no corredor que permite que una carrera y salga bien salga mal o no salga te atreves a ponerlos en orden de importancia lo voy a decir como si fuera una primera edición vale de una carrera porque si es una segunda varía la posición creo que lo más importante es para una primera edición que se organice la carrera sin duda entonces pondría al organizador el segundo puesto para mí creo que más importante sería el equipo de media sea foto sea vídeo sea lo que sea porque porque ese es el futuro de esa carrera es lo que va a seguir después de la carrera la carrera está al día a tal hora se acaba y después que quedan las fotos los vídeos la futura publicidad entonces para mí la fotografía y vídeo es muy importante y no porque tú sea fotógrafo es porque de verdad considero que es muy importante y luego creo que es muy importante posiblemente ya ahí me meto el corredor popular vale y por último metería a la élite a los atletas profesionales creo porque son una minoría y el popular puede ser mucho entonces es importante también que el organizador ponga una carrera asequible para ese popular si no se va a quedar con ese grupito pequeñito por supuesto para el futuro del deporte estarían las asociaciones pero volvemos a lo mismo si no hay organización si no hay un futuro visual de esa carrera y si no hay participantes las asociaciones no pintarían nada entonces creo que haya metería a las asociaciones sea la que sea y no sé si me quedo con algo más pero los sanitarios son importantes en una carrera puede pasar con el presupuesto no sé que claro poli son muchos detalles yo no soy organizador posiblemente como el poder pues también es importante el fabricante de obstáculos pero es que claro el chino que hay que ha fabricado la baliza para que no sé todo importante pero bueno resumiendo mucho creo que sería eso y voluntarios bueno lo pones con organizadores no porque claro es que volvemos a lo mismo simbolistas tus manos derechas claro pues si volvemos a una carrera eso es un hecho y el que diga que no miente y al voluntario hay que mimar voluntario hay que tenerlo en palmita porque te la puede liar pero también te hace que la carrera te fluya es un eslabón casi como el organizador a una vez que está el evento montado la responsabilidad es del voluntario el voluntario es más importante de lo que nos pensamos y tiene una función más bonita de lo que la gente conoce se debería muchos deberían ser más veces voluntarios para ver también lo bonito que dijo de ver la carrera de otro punto y es bonito igual que los jueces los jueces también son importantes también es bonito ser juez es que son muchas cosas no era una pregunta malas no pero es complicada porque son muchos factores es un tablero de juego y tienes muchas piezas como la gente tienes todo ahí y hasta el peón es importante claro sí sí por eso es que claro nos vamos al fabricante de obstáculos al diseñador que te hace el cartel hostias anda que no hay gente alrededor de una carrera de obstáculos mucha aunque no lo parezca y muchas pasamos a la siguiente fernando casanova o ídolo que es aquello que más valoras de todo lo que has aprendido de las ocr y el compañerismo el compañerismo y aquí lo llevo más aquí me voy a meter me voy a tirar el balón y en espartame en espartame hay más compañerismo en popular que en cualquier otra carrera de españa me da igual organizadores lo siento por esta mini crítica pero esto es un hecho me pasó en la olympus me crucé con un chico se estaba enganchado en una tabla irlandesa le pregunté eres popular y me dijo si le dije pise para arriba digo se nos está olvidando que somos populares tío que nos podemos ayudar que es lo guay de esto ya que si no quieres ayuda apúntate a élite pero si te apuntas a popular pide ayuda si te has quedado enganchado en un obstáculo entonces creo que el compañerismo es lo más bonito que hay en este deporte cree y es lo que hay que decir el compañerismo y ese respeto y esa ayuda y esa yo ya no me estoy jugando nada en mi carrera a acabar tú y yo juntos el problema tira hasta un rato tiro y otro rato es un bonito son los más bonitos y son cuantas amistades se han forjado en una popular muchas muchas grandes equipos además espartañoles espartañoles por supuesto espartañoles es lo más claro de populares que se llevan de puta madre la siguiente david de un broken qué tres cosas debe reunir una carrera o cr para ser top qué tres cosas debe reunir una carrera para ser top asequible para todo el tipo de corredores tanto para el élite que lo ponga en su sitio como para que el popular pueda disfrutar y esforzarse en ojo que ser popular no quiere decir me toco las narices no me tengo que esforzar incluso que haya un obstáculo que no supere no pasa nada pero tiene que estar muy equilibrado entonces creo que que sea asequible para todos los públicos es importante que tenga una buena visibilidad nacional creo que también es importante allá es más marketing pero bueno para mí es importante y que yo es una cosa que valoro mucho que los obstáculos sean seguros seguros tanto en en acolchado como en estabilidad del propio obstáculo como obstáculo no se mueva yo tengo vértigo al torre a tengo vértigo yo me subo a una monkey y se mueve y yo me cago vivo yo paso pero cada vez que voy avanzando digo a ver si me bajo de esta mierda porque se va a caer ya tengo más miedo que las ganas de sumarte no te concentras en el obstáculo y creo que esos tres puntos asequible marketing y seguridad bueno ahora el turno de oscar de un bloque ahora que has visto la organización de una carrera de obstáculos desde dentro te gustaría algún día organizar o ser responsable dentro de la organización de una carrera de obstáculos teniendo el conocimiento que tienes ahora viendo trabajar y conociendo a organizadores de eventos de este tipo sí sí rotundo me encantaría además organizar o estar dentro de una organización seguro que tomas nota cómo fue la experiencia en un broker la leche la leche o sea cuando eres voluntario ves muchas cosas de la organización por ejemplo donde más voluntarios sido ha sido en esparta y se ven muchas cosas de organización pero jolín es que en un bloque fue toda la semana sabes desde donde almacenan los obstáculos como los han fabricado los despachos como está un teléfono sonando durante una semana 14 horas sin parar es estresante emocionante frustrante vas del subidón al bajón en minutos es guapísimo es emocionante muy emocionante y se repita pronto pero el turno de fernando pajuelo o string mejor carrera a nivel nacional y autonómico aquí siendo extremadura que se haya hecho en extremadura sólo a nivel nacional y a nivel autonómico refiriéndose a extremadura vale cuenta esparta creo que la carrera es esparta por todo hasta por dinero por posibilidad económica creo que es la mejor carrera después de ahí iría cualquiera de la liga estrella por familiaridad voy a decir un bloque y porque es remarco porque es un perfil de carrera que a mí me va muy bien tiene suspensión tiene buenas cargas tiene buen trail tiene equilibrio es lo que te decía antes está muy equilibrada entonces el equilibrio que mencionabas claro para mí es muy buena carrera otro dirá joder es que falta suspensión claro es que tú te haces un combo de 45 metros yo no tío para mí eso no no mola claro para mí diría esparta y broken creo tampoco he hecho tantas en el nivel nacional eso tendrá que solucionar estoy en septiembre y octubre que no paro a nivel de extremadura ostras es que teodosio es muy mítica es que todos hemos empezado en teodosio organizado un nacional y demás y además teodosio la de almendralejo porque tenía como dos donde hizo el nacional y en almendralejo yo me quedo con la de almendralejo creo que teodosio serena es muy buena carrera pero es que todos hemos empezado con teodosio entonces me voy a quedar con teodosio por ese recuerdo el amor de la primera vez alguien es que hubo un año en extremadura que hubo creo que fueron ocho o nueve carreras y que es guay porque todos veíamos como la posibilidad de una liga extremeña y era muy chulo y de repente se ha quedado solo en la serena entonces y había muy buenas carreras jolín muy buenas de verdad estaba por ahí vulcano sajonia serena también hay otra por ahí no sé estoy intentando mirar las pedallas pero es que no las veo desde aquí jabeñato no sé teodosio había como muchas y de repente se quedó solo serena dices por alguna razón no lo sé no desconozco desconozco no estaba tan metido en conocer corría correr las corría pero no iba a correr y me iba como como cambian las cosas de un año para otro un link que sigue ojalá vuelvan esas ocho carreras y alguna más espero espero estaría bien vamos a cambiar de tema y nos vamos al bloque de spartan reyes los hermanos peso como conociste spartan reyes cuantas preguntas han hecho los hermanos tres cabrones vale y hay alguno más que ha dado más de una preguntita no pero bueno esta está guay pues fue curioso iba a ir a trabajar y yo tenía antes la costumbre de irme a tomar un café y me iba con la tablet me conectaba wifi me metía en facebook y me saltó una noticia de un tío mexicano que se llamaba fernando casanova y dije y además el día no sé cómo muy tatuado muy macarra con barba y me resultó llamativo un tío fuerte no me metí dije voy a leer la noticia la leo y vi espartan esto que mierda y me metí a ver que era espartan y dije hostia que chulo esto que chulo todo el mundo lleno de barro que si una cuerda a un muro no sé qué y dije guau qué chulo yo quiero hacer esto y ese fue un poco ya yo conocí espartan por por fernando casanova culpable porque le agradezco mucho bastante le tenéis que agradecer aquí aquí entra veo un poco el juego de lo que decían de que una carrera para que sea top tiene que ser visible aquí nada aquí lo vemos ahora ángel sanz porque eres embajador de espartan si has hecho más ocd res qué bueno qué buena se va un poco a mala leche también no sé si me lo está echando en cara o es ángel creo que tengo más valores lo que se supone que es el valor de lo que ellos llaman la comunidad espartana qué carreras creo que ellos en la trifecta pone compañerismo respeto y competitividad no si no me confundo en la tristeza yo menos competitivo soy todo que soy competitivo conmigo pero no con los demás no con él pero pero entonces eres competitivo conmigo contra ti pero eres competitivo pero por afán de superación no por afán de nadie ya me da igual quedar el 100 que quedar el 200 claro pero sí pero él no sólo mirando pero el afán de superarse es competitividad contra ti mismo querer mejorar tu marca si no vale venga vamos olímpicos no existirían entonces tengo esos valores espartanos creo también por posibilidad y por cercanía por por número de carreras es más fácil hacer una ocr tú puedes hacer ocr todos los fines de semana de todo el año casi espartan tiene 5 en españa claro yo a mí me encantaría que todos los meses hubiera una esparta en madrid estaría todos los meses allí todos los meses pero hay pocas entonces creo que sería un poco por ahí también ahora mismo por compromisos por ejemplo que si tengo el compromiso con una carrera y con esparta el de esparta en predomina el ojo pero si es verdad que tengo compromiso igual pues si me cuadra bien por el pues qué pregunta estoy sudando coño y por eso eres el embajador no sé si vale pero bueno creo que sería por algo no sé si vendo dentro lo que cabe viendo cuál la marca también no sé eres representativo mira voy con la camiseta ideal para la entrevista cristian zarta que ha sacado la mando tres días antes de casarse ahí está busco el hueco yendo hasta arriba del todo busco el hueco para hacer la pregunta y ahora ya supongo que llevaron vueltas luna de miel pero que le vaya bien entonces su pregunta porque espartan estás a favor de los barpees o preferirías otra otro tipo de penalización me gustan los partes no me gustan los partes pero creo que es una penalización fácil para todos los organizadores fácil de controlar fácil de contar fácil de tener un pequeño cajón creo que es una penalización muy cómoda me encantaría que hubiera una carga de un kilómetro si la puedes controlar hazla me encanta que las carreras yo no estoy a favor de la normativa os no me gusta me gustan las penalizaciones penalizaciones de verdad penalizaciones que si el obstáculo tardas 30 segundos por ejemplo en superarlo la penalización te vaya a 34 minutos la realización con todo el nombre de verdad que te juegues una carrera en una penalización entonces el barbie al final que obstáculo por ejemplo de esparta tardas más de 30 segundos en hacer pocos cuánto tardas en hacer 32 minutos y no son los 30 es cómo sales de esos 30 ahí está es el tiempo el esfuerzo y el agotamiento la preocupación mental de estar haciendo barbies mientras la gente va pasando es que es muy buena preferiría una carga en ojo todo se ha dicho una carga muy larga pero es más difícil de controlar el turno de marco usabiaba aquí ya te pregunta como embajador de esparta vale sobre ángel san tres cosas negativas y tres cosas positivas tres cosas hasta las negativas tendría que pensarla venga voy a decir una negativa que yo sigo con él él dice que asparta o sea españa le sobran bis la distancia larga yo sigo diciendo que le falta entonces eso es una cosa él tendrá sus cuentas y él sabrá lo que tiene que hacer vale a mí por ejemplo que es una distancia que me gusta y me mola el rollo trifecta y trifecta hui que voy a decir que eso es una cosa mala de ángel otra cosa mala es qué que viene poco a extremadura creo es extremeño y si localiza muy bien a los extremeños pero creo que que viene poco debería de venir más me falta alguna carrera en portugal y sé que es responsabilidad suya o sea sé que que él es el que podría hacerla si se hace entonces creo que me falta algo en portugal eso es lo malo lo bueno ángel te puede hacer llorar de emoción ya tiene ese don él te cuenta cómo te habla te puede hacer llorar no de tristeza sino de sacarte las emociones y eso es hay que tener un don para eso es un comunicador increíble 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 creo que es un tío es la leche me gusta mucho el papel que tiene durante la carrera esa es la segunda cosa buena ángel sean está está allí relativamente entre comillas no hará mil cosas estoy seguro pero lo que él hace es estar con la gente hablar con la gente saludar a la gente ya es el el mejor comercial que hay porque es él está hablando con el director de la organización porque está ahí y además te dice vamos a hablar entonces eso es muy bonito muy bueno y creo que es de las cosas que más valoro de ángel que está ahí siempre o sea tu ángel lo veis ángel me voy a echar una foto siempre sí siempre contento y otra cosa buena es que ángel es que muy bueno en general tío creo me voy a valorarle una cosa muy buena creo que la mente empresarial que tiene ángel san la tienen muy pocos organizadores de españa muy poquito si él tiene una visión empresarial por sus estudios o por cualidad que tiene es un empresario de o sea que hay que serlo ojo hay gente que tiene empresas y no es un buen empresario ángel es un buen empresario tiene una vista de que su bebé que es su carrera tiene que crecer y crecer y crecer y crecer y como lo hace crecer entonces eso es muy bonito me quedo con la mala en que viene poco a extremadura hay que mandarle el enlace del vídeo para que lo vea y sobre todo ese cacho en qué parte de extremadura el que él la una esparta no creo que no se podría no 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 digo que tiene que venir él no la carrera no creo que extremadura no pero aprovechando se monta la carrera allí y seguro que va a ver ojalá algún día una esparta en extremadura creo que es complicado creo que es complicado por lo que busca ángel del desnivel el sitio alojamientos ya que en madrid no sé cuántos éramos 2.000 3.000 no sé no lo sé ponte una esparta en como era esparta 6.000 7.000 personas ya badajoz mérida cáceres sería complicada se quedaría chico a nivel de alojamiento entonces creo que sería complicado ya solamente por eso creo que sería complicado ojalá saber si pasa a tomar un café contigo cuando quiera sabe que tiene casa que tiene gimnasio que tiene todo lo que él quiera vale cambiamos de bloque este este es pequeñito la medallas guau eduardo oliva nuestro edu que medallas te gustaría conseguir algún día que aún no tengas ya en tus manos y no importa en qué disciplina que tío que zorro es sabe porque este es un zorro me lo veo me lo veo sabe que uno de mis objetivos a un futuro es tanto el medio airman como el airman entero y me voy a ir también a las ocr me encantaría las medallas del europeo es más me encantaría las medallas del europeo del 2022 y una de la strong viking pero que sea de las largas a lo que también añado una ultra de esparta 45 cosita pero la ultra de esparta haciendo trifecta no no la ultra solo ya la de 50 kilómetros de cada de en paz kilómetros y quitarme la vida y hay algunos que se hacen la ultra la super la sprint y se hacen la trifecta son personas que no son humanos igual que yo hay humanos comunes y luego están ellos y está un escalón por encima no pasa nada y de la strong viking ya aguantaría solo con una no te gustaría hacerla la completa el puzzle del hacha lo tengo por ahí ya lo dice la actual es yo la quiero presencial y quiero hacer una de las de las largas de las que gira el centro no sé si son 60 kilómetros o algo así potente ojo las del europeo también me gustaría las dos de medio a iron man iron man de momento pero buenas buenas aspiraciones ninguna corta te das cuenta no no te va te va lo largo y duradero y sufrido y sufrido porque una ultra habrá que verte con el peto lila no sabemos cuándo pero algún día más más pronto que tarde pero vale siguiente bloque entrevistados vale y empezamos con alber soleil el rey porque empezaste a entrevistar atletas organizadores y otras piezas del mundo de las ocr qué es lo que te motivaba para después difundir toda esa información al público pues fíjate es curioso y esto creo que lo sabe poca gente yo ya había grabado entrevistas antes de este formato cada uno en su casa y demás las hice dos o tres en el guanda se las dice a edu se la dice a jero al tito frank le dice creo que a esos tres y no me confundo y luego ya me puse en casa las vi y dije no me gusta sabía que quería hacer entrevistas no sé por qué me gusta hablar no me gusta conocer gente tengo ese rollo popular y me mola no me mola conocer gente y todo el mundo tiene una historia detrás todo el mundo pero no me gustó ese formato nada no me gustó nada de hecho no la subí por ahí estarán en la gopro seguro perdido en algún disco duro sí 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 no las borré sé que no las borré pero no me gustaron y no las subí no me gustó el formato o a lo mejor el plano o el ruido no sé también yo soy tímido aunque no lo parezca yo soy muy tímido de verdad de verdad si no me creéis soy tímido yo ahora soy un poco más extrovertido porque estoy en mi casa estoy sentado tengo a mi gata aquí durmiendo tengo mi montón de ropa haciendo hablar aquí estoy en la intimidad de mi casa aunque hable con gente que no conozco pero estoy en mi casa estoy como protegido pero yo luego en persona soy tímido me da vergüenza hablar con la gente de verdad este fin de semana con samper y hasta que hice el hola pues yo creo que hasta sude y todo del nervio y empecé por ahí aproveché también la circunstancia de que el confinamiento y yo a edu en su día le prometí que él sería la primera persona a la que entrevistas entonces dije cojonudo tiempo libre y tengo aire en casa para perfecto edu siéntete vamos a grabar y empecé 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 y todo el mundo empezó a decir que sí ya creo que a día de hoy una dos personas me han dicho que no a una entrevista o sí entonces yo agradezco mucho que la gente también diga que si no saben a lo que van yo no mando las preguntas tú lo sabes lo sé de primera persona le mandado las preguntas a dos personas y me dieron unas razones tan convincentes y tan serias que dije que sí que se las daba y no improvisé nada porque no quería meterme en un lío ni que ellos se metieran en un lío entonces no improvisé nada hay una pequeña parte de improvisación en todas las entrevistas en todas mínimas yo lo tengo todo muy busco sobre todo por redes sociales y demás y por ahí saco toda la mierda y si más o menos conozco al equipo le pregunto directamente a gente del equipo y ellos son los mismos trolls que me cuentan mierda lo sé lo sé por ahí pero ya venía la idea venía desde antes de madrid del guanda ya estaba estaba el germen y luego ya salió brotó el virus que me ha llegado y ahora mira ahora segunda temporada el turno de ronald lima está es un poco en la misma línea como surgió la idea de entrevistar a los atletas y cuál es el criterio que utilizas para elegir a quien vas a entrevistar me voy a quedar con la segunda parte porque la primera en la primera es es en la misma línea pero lo importante es qué criterio el criterio pues mira esto fue curioso y la idea me la dio el tipo frank al principio volvemos a lo mismo vale y vamos y la soy tímido entonces escribirle a la gente me daba mucha vergüenza entonces que dije fácil cada persona nomina a alguien y ese alguien se encarga de describirle o sea tú nominas a alguien y le dices oye este chico te va a entrevistar entonces suena feo pero al principio me aproveché un poco de la gente para que hiciera de no de comercial sino que me quitaran ese mal trapo que yo de verdad que yo lo pasaba muy mal escribiéndole a la gente me daba mucha vergüenza de hecho veía que me contestaba y me daba vergüenza abrirlo por si me decían que no tardaba en abrirlo entonces el criterio fue ese la gente iba nominando luego llegó un momento en el que dije o linda a lo mejor quiero entrevistar a esta persona pero porque me apetecía simplemente me pareció una persona interesante y sí que tenía claro desde el principio que tenía que haber de todos tanto organizadores fotógrafos gente de vídeo atletas élites populares es que hay menos no hay menos rectificó hay muchos pero a lo mejor no los conozco tanto no sé no entonces bueno sí que quería cubrir un poco todo todo el ámbito que rodea una carrera de obstáculos no hay un criterio fijo al final y no más bien una una especie de cadena de favores sí un poco sí al principio si no ya sí ya sí escribo ahora sí muy bien y la siguiente alfredo lópez pregunta te consideras parcial en esta faceta en esta faceta que desarrollas ante la cámara no no sé parcial a ver se me ve el plumero de que me encanta espartame de lejos no soy imparcial tengo todo esto son la pregunta es si te consideras parcial a parcial toma tomas partido no creo que no no sé si no sé si tomo partido claro claro tomo partidos yo estoy en esparta entonces no no sé no sé no sé no no trato a todo el mundo igual y si me pones en una balanza siempre va a haber una considero que va a haber una que pese más que otra pero a mí siempre se me ve de lejos lo que me guste lo que tengo el primero a mí me hablas de una organización en concreto que sé que luego me vas a preguntar por ella porque se da el control que ha preguntado por ella y se me ven la cara que no me que no me gusta entonces no no eres imparcial gracias mejor dicho si eres eres parcial pues pasamos a la siguiente jerónimo bardi alguna vez te has quedado sin palabras en base a una de las respuestas que has recibido sobre todo gente que gente que habla mucho y que es muy coherente mira con alfredo me pasa mucho con ángel me pasa mucho gente que 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 habla o con alber o con asier por ejemplo gente que cuando te habla de un tema es porque lo domina entonces cuando con vosotros no con los con los fotógrafos son cosas que yo no no controlo de organización de gestión de entrenamientos de esos niveles entonces con de fotografía menos todavía entonces son cosas que me interesan mucho entonces me me embobo me embobo porque es como es que quiero que me sigas contando no quiero que no quiero preguntarte quiero que hables y hables y hables porque me encanta escuchar cosas que no sé cuando me junto con mi cuñada por ejemplo que es psicóloga me encanta que me hable de psicología para dar una idea y sería el peor psicólogo del mundo pero me encanta que me hable de psicología porque me embobo me parece súper emocionante aprender de todo el mundo entonces cuando hay algo que no conozco me me embobo y pierdo pierdo las palabras porque no quiero hablar en realidad no quiero hablar quiero que hableis entonces sí me ha pasado muchas veces pasa que intento no apoyar darme mucho y arrancar pero sí estoy encendiendo tomar aire pensando y respiro es que estoy leyendo y ya lo escupo el jerónimo había dejado por si acaso la respuesta era que no había dejado cuál ha sido la respuesta más curiosa que ha recibido nunca sin nombrar la voy a decir de las más curiosas en porque no me lo esperaba de una de las personas que entrevistados dijo que habló bien de esa carrera camino me gusta y no me lo esperaba ahí queda pues pasamos al siguiente adrián martín menudo menudo fin de en espartán en espartán y en pirates y en pirates es que está hasta ahora mismo está está del bocado está al ver mirando ya para atrás pues su pregunta de tus entrevistas cuál es la pregunta que más te gusta hacer la de quién es la primera la primera quién es la persona con la que voy a hablar me parece tan tan simple compleja que es la que más me gusta me parece la leche esa pregunta pues adrián apostaba por la de los top 5 no hombre es curiosa esa es curiosa pero la que más me gusta es la primera la primera más personal sí la otra es más a mala leche más cruel es más cruel porque tienes que coger a cinco personas o sea del panorama nacional que creo que españa está a un nivel altísimo en europa con relación a europa solamente te tienes que quedar con cinco nombres la encuesta y luego ya pasada la entrevista dices me he dejado a tal me he dejado a tal es complicada y ahí te colocas es muy complicado esa es más cruel pero la que más me gusta es la primera quién es la persona x siguiente pregunta alfredo lópez otra vez ataca otra vez le tengo miedo después de todas las entrevistas que has hecho hasta ahora dinos cuál ha sido la más divertida la más interesante y la más complicada ahora ven unas preguntitas que van por esta línea pero de alfredo tenemos esta vale hemos dicho la más divertida divertida interesante y complicada vale la más divertida creo que fue la de jordi la de jordi callao creo no estoy muy seguro esa fue divertida porque es que le mandé a hacer 30 garpis es que esa fue muy divertida esa fue guay porque no tenía las lanzas a mano pero no si no me insertaba no no pero pero que le pones 5 y te las clava todas seguidas es una máquina esa luego la más interesante me quedaría con cualquiera de que sea organizador por el protagonismo que tienen y que abran y además que hago ahí un poco de broncano de la vida siempre pregunto cuánto cuesta su carrera entonces esas son las para mí muy interesantes son las que hay que hay que verlas porque te van a contar lo bueno de ser organizador por supuesto y lo bueno de su carrera para eso también están ahí pero también te van a contar algo malo de ser organizador y eso es muy interesante me parece muy interesante cualquiera de los organizadores no te nombro a uno a otro cualquiera por el papel cualquier organizador luego la otra era la más divertida la más interesante la más complicada la más complicada y que ya haya hecho ¿verdad? sí vale creo que la más complicada fue la de Fran Fran Martínez la del Tito Fran porque me lo puso súper difícil fue de las primeras me lo puso súper difícil fue un troll durante la entrevista me atacó por dos lados le tengo mucho cariño y sé la historia de Fran entonces sabía que tocar ese papel era muy delicado nos podíamos poner a llorar perfectamente cualquiera de los dos creo que esa fue la más complicada fue muy bonita una parte fue bonita la parte que me que me daba zascas no fue tan divertida pero esa fue creo que la más complicada sí muy buenas ¿cuál ha sido la entrevista que más te ha gustado hacer o bien que te lo hayas pasado mejor? Elena Rueda me lo pasé muy bien Elena Rueda pero porque Elena es que está todo el rato sonriendo a ver diríamos esto es como todo diría mucha pero que una persona te obligue indirectamente a estar sonriendo una hora eso es esa es Elena es que es su don es su don especial si la ves seria que yo no la he visto si la ves seria algo pasa también enfadada tiene que dar un miedo de narices Elena enfadada tiene que dar mucho miedo es que nunca la he visto enfadada por eso por eso tiene que dar un miedo me cuesta imaginarme una enfadada es que siempre está sonriendo es tan buena persona es un sol Oscar Domínguez pregunta ¿cuál ha sido tu episodio de entrevistados más aburrido? joder es que ninguno ha sido aburrido no porque él asegura que te metí una chapa no que vamos no 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 la suya fue creo que ha sido la más larga pero no fue aburrida es que puede haber entrevistas de 20 minutos menos interesante que la suya de dos horas es que él en dos horas nos habló de un equipo nos habló de un gimnasio nos habló de grandes atletas nos habló de ocra hostias es que Oscar tenía mucho que contar porque está muy involucrado en muchas cosas y aparte él él interpreta que te dio la chapa para nada para nada no 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 estoy además no estoy de acuerdo en absoluto fue muy larga y fue un coñazo editarla porque de una hora sacar un minuto es difícil pero de dos horas sacar un minuto es el doble de jodido pero no fue aburrido fue un coñazo o sea decir Dios me quiero morir o sea es que el trailer no puede durar un minuto y además el trailer no que coges como las cosas más interesantes volvemos a lo mismo era tan interesante todo lo que él contó que dices no soy capaz de sacar un minuto solo un minuto interesante si para decir voy a enganchar a la gente que hubiera sacado cinco minutos de cosas solo de fragmentos interesantes entonces todo lo contrario creo que ninguna ha sido aburrida las ha habido menos dinámicas no pero pero es que va en la persona yo que sé qué decirte por ejemplo Fernando Pajuelo era estaba muy 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 cortado Aníbal Fidalgo es un tío aparentemente serio no es que no sea no es que sean aburridos sino que que no son a lo mejor él en la rueda que está siempre sonriendo o yo que sé cualquier otro o un Jordi Callao que es un tío un animador de narices pero no son aburridas son a lo mejor menos dinámicas me cuesta un poco más el sacar la palabra pero no no y la suya menos la suya para mí fue muy interesante vale turno de Eduardo Joffre guau quien te ha puesto los mayores obstáculos para ser entrevistado y quienes directamente no se han atrevido creo que que va en la misma persona además creo que va de la mano bueno va en el mismo equipo venga voy a decir dos la que me ha dicho que no directamente Andrea de Braybuls directamente tengo muchas ganas y no hay manera y además hay gente del equipo un poco metiendo presión y no hay manera y se queda en el mismo equipo la persona que más a lo mejor más obstáculos me ha puesto podría ser Jessy Jessy K izquierdo pero ese ya me ha dicho que sí que sí me va a dar la entrevista con lo cual ahí tengo las dos se queda en el mismo equipo Andrea quiero una entrevista si lo ves este cacho lo pones en el trailer al final el turno de Roberto Galloso agarrar a los señores que vienen curvas prepárate es que no es una pregunta directamente por polemizar dice que las entrevistas de Miquel son mejores estoy de acuerdo estoy de acuerdo sí las mías son más serias no mejores ni peores bueno es que son diferentes sí a mí me gusta mucho el canal de Miquel de verdad de verdad tiene más seguidores tiene un un contenido más variado es más es más bloguero tiene muchas cosas lo mismo se va a un gimnasio y te graba el gimnasio y te graba el gimnasio que se graba en una carrera que te hace entrevista entonces su contenido es muy variado y tiene más suscriptores que yo con lo cual su canal se supone que es mejor ¿no? por contenido por seguidores se supone que es mejor que te guste más o menos ya entra dentro de del gusto de cada persona Roberto cabrón pero lo especifico por polemizar vale sabes que galloso galloso es muy bueno y la siguiente es la pregunta de Miquel Molina ah venga ¿qué piensas de OcrunTV? bueno yo creo que lo he respondido ¿no? lo he dicho contenido variado contenido muy variado es que ya solo con eso creo que que es una crítica buena es contenido muy variado genial a mí me ha gustado OcrunTV de verdad que sí pues ahí queda ahí quedan satisfechos el siguiente bloque David Hinojal sí ya vamos a por ti vale Andrea Azcune ¿con qué palabra te autodefinirías? alegre sí sí siempre yo te veo alegre siempre creo que alegre serás tímido o lo que quieras pero pero siempre también también eres alegre te gana te gana Elena Rueda pero no eres alegre bueno y Ona Ona también te gana Ona estaríamos más empatado Ona si la he visto yo Ana no sería pero sí sin sonreír hay ratos que no estoy sonriendo Elena siempre estás sonriendo Ona aún hay ratos que descansa lo que es el pómulo igual que yo no somos ellos descansamos Ona se pone florecillas en el pelo tú no es que ya sabes lo que tienes que hacer tiene más pelo pero puedo ponerme flores pues ya sabes ya sabes lo que tienes que hacer siguiente pregunta Adrián Puch él dice que cuando cuando te vi en persona me sorprendió tu grandeza física porque como persona ya sabía que eres grande de pequeño en la escuela eras el abusador o el acosado depende con quién depende con quién andaba ahí 50-50 lo mismo me daban hostias que las daba el turno de Álvaro Puerma vale y tú cómo descubriste la sensación de estar mejor colgado que andando es que estoy más cómodo andando que colgado no sé la descubrí directamente en la Teodosio si es que yo me metí en la Teodosio en la de aquí de Extremadura sin haber entrenado nada nada esto mola pero hay que entrenarlo un poquito entonces ahí pues me encontré con una de las carreras por aquellos entonces más duras de España sin haber entrenado o sea que sufriste ojo pero como un perro y nos llovió ese día macho lo que llovió o sea increíble entonces lo hizo épico el sufrimiento fue épico no veas menudo estreno Edu Salerno de Olympus Race tus inicios en el mundo de las OCR como cuando y por qué y vamos a añadirle donde Almendralejo Teodosio Estrem que más era como cuando como donde y por qué vale Almendralejo 2016 Teodosio Estrem porque pues porque había visto la entrevista de Fernando Casanova y joder había algo muy parecido a Esparta a una hora de mi casa Antonio Rubio miedo ¿Tienes miedo? Sí Vale su pregunta es ¿hay alguna carrera que te arrepientas de haber corrido? Sí ¿Y si es así preferirías no haberla corrido aunque eso significara que no hubieras conocido a ciertas personas? Sí hay una carrera que ojalá no hubiera corrido si volviera para atrás la volvería a correr para saber que no debería correrla y o sea sí todos sabemos cuáles vale no la vamos a nombrar pero todos sabemos cuáles ahí queda dicho el turno de Black Castells es un poco en la línea de una anterior pero la volvemos a meter señor Hinojal tan metido como estás en las OCR como corredor y organización y tan conocedor de los atletas ¿has barajado el montar algún día tu propia carrera de obstáculos? Bueno esa ha sido ya por ahí ¿no? ha habido una parecida ¿no? La de Oscar era si te gustaría él directamente te pregunta si has pensado en montar tu propia carrera de obstáculos creo que la persona que esté un poco más metido en este mundo que no se lo haya planteado miente o sea creo que todos nos hemos planteado montar una carrera de obstáculos todos da igual popular has hecho más de 10 carreras seguro que te lo has planteado montar una carrera de obstáculos seguro estoy segurísimo entonces creo que todos no lo hemos planteado luego ves luego cuando descubres la verdadera organización te echas para atrás sobre todo empiezas a echar no me lo dices a lo mejor nos mola tanto hay que espérate vamos a echar ahí la importancia bueno la semana que estuviste en un broken de ver todo el panorama todo lo que hay también me metí en la organización de una de las carreras más grandes de España entonces ostry no es como meterse en una más común más pequeñita una organización no es de lleno te fuiste a una buena joder o sea habla ahí ya le queda barajar lo has barajado el turno de Elena Rueda wow cuál ha sido la carrera en la que más has sufrido 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 estaría entre la maratón de Sevilla la Spartan BIS de Andorra 2017 y creo que esas dos esas dos sí la de Sevilla y la de Andorra también sufrí mucho además Andorra no estaba preparado para esa carrera entonces me metí en Andorra mucho y además me tiene Andorra cuando las carreras iban un poquito de kilómetro cuando digo un poquito a lo mejor son ocho o nueve kilómetros o sea no estaba preparado para la distancia que debería ser cuanto más para el plus que ellos le meten entonces se ha sufrido y sufrí bien pues esto es lo tuyo vale Isa de la Oz ay correrías una Farinato no ¿por qué motivos ese hate hacia Farinato Rage? porque ya la he corrido muy resumidito es meterme en más fregados y Joel Martínez en algunas ocasiones has mencionado que no te gustan las carreras de Farinato Rage ¿cuál es la razón? pero qué banda de gente cruel de verdad ¿por qué se odia a esa panda? es que los dos van en la misma línea a ver no me quiero meter en líos vale en muchos líos hay más de los que debería meterme voy a resumirlo simplemente a que no veo seguro que haya electricidad en una carrera que te metan en un río y después tengas una alambrada con electricidad para mí no es seguro no me gusta no lo apruebo y por ello no voy muy resumidito sin meterme en más temas personales de la organización me quedaría creo que solo con eso para mí no es seguro a ver muchos nos hacemos pruebas de esfuerzo o nos hemos hecho alguna vez una prueba de esfuerzo y sabemos cómo puede estar nuestro corazón la mayoría de los corredores no no saben si tienen una cardiopatía y tú le estás metiendo ¿cuántos? ¿voltios? ¿mojados? no sé un punto sería una de las razones que puedo dar ya has dejado claro antes que para ti el tema de la seguridad en una carrera es top está arriba entonces bueno siguiente pregunta le toca a Jürgen de Olympus Race la próxima temporada ¿tienes pensado ir a las dos ediciones de Olympus Race Andorra? vale vamos a cogerlo por partes lo primero ya nos ha dicho que va a haber dos carreras vale que normalmente siempre hacían una vale nos acaba de anunciar una primicia sin darse cuenta o conscientemente pero ya nos ha dicho que va a haber dos Olympus vale o sea señores estaba muy inspirado y la soltó luego viene la segunda parte que también deja caer algo deja caer una pista vale espérate una posible pista es que no quiero decirlo porque es que me lo imagino es que Andorra y nieve estoy seguro vamos pero bueno va luego no tiene nada que ver con la nieve ah vale vale pero se le ha escapado las dos ediciones la siguiente pregunta ¿serías capaz de coger a una anciana cual saco de patatas y hacerte unos squats? ¿en serio? parece que va a ser uno de los obstáculos ¿me había preguntado eso? lo ha preguntado a loco me encanta me encanta ya ves los vídeos de cómo lo complica todo porque quiere más quiere más quiere más pero hay que coger a una anciana para hacer sentadilla la primera que veas pues depende depende de la anciana mi abuela es como una cosa redonda sería lo más parecido a una bola hazla por ejemplo mi abuela es muy pequeñita es lo mismo de alto que de redonda es muy bonita mi abuela yo la quiero mucho pero es así es muy gordita y muy mayor muy mayor no sé si a lo mejor para los huesos es lo más sano que te coja un morlaco y se ponga a hacer sentadilla entonces a lo mejor tenemos que poner algún maniquí o algo ¿no? pero no me ha escapado lo de las dos ediciones esta pregunta a lo mejor es una prueba que van a poner vamos a dejar en que podría pero no debería y lo de las dos ediciones una dos o ninguna pues depende calendario depende como cuadre todo aquí ya sí que no me meto porque le prometí el año pasado que iba a ir la verdad que estoy a nueve horas y media o sea no es fácil para mí me encantaría si pudiera económicamente por tiempo y por todo de verdad que me encantaría pero no puedo garantizar nada que por falta de ganas no va a ser no pero por falta de ganas correría toda claro hosti vale siguiente Fernando Pajuelo se ha lanzado ya ha hecho dos que tío hay otras dos más ¿te gustaría montar un equipo de OCR? sí sí pero no muy competitivo no casi más sí vamos a ir juntos tal pero si pudiéramos ser más normales no élite me gustaría más más popular si hay algún élite perfecto por supuesto claro que sí no sería sería bienvenido pero si puede ser más popular me gustaría más bueno puede ser más popular y al élite lo sueltas como un galgo y que corra sí pero sí sí claro me encanta ya por supuesto Fran Martínez ¿por qué un canal de entrevistas a corredores de OCR? ojo que Fran hay cuatro o cinco aquí en una ojo te las digo todas de golpe no voy a ir respondiendo las pocas ¿por qué un canal de entrevistas a corredores de OCR? eso es por los corredores es OCR porque es digamos el deporte que más practico entonces no voy a hacer un canal de padel si he jugado al padel una vez en mi vida claro si es que no sé de padel ¿no? principalmente está siendo de OCR puede ser a un corto plazo que empecemos a meter entrevistas sin que se llame entrevistados de otros atletas pues algo ¿a Edu? por ejemplo ¿qué Edu? Eduardo Oliva Eduardo Oliva pero pero como como triatleta como triatleta bueno podría ser podría ser podría ser segunda la segunda parte ¿por qué participas en carreras si odias correr y todo lo que suponga moverte más rápido de lo normal? no odio correr no odio correr bendito Fran odio la cadena por ejemplo la carga de la cadena si la odio pero pero correr no correr no me disgusta no ya está no me gustaba mucho pero le he cogido mucho gusto a correr no me gustaba pero porque no había hecho deporte nunca claro claro es que vengo de de baile de danza claro de danza hay un abismo atención porque la siguiente son dos preguntas que van en una ¿por qué no te quedaste en el mundo del baile? ¿no te bastaba con perjudicar solo una modalidad deportiva? que puede ser más perro cruel de verdad o sea no no me bastaba y posiblemente abandone algún día las OCR y joda otro sector mierda 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 cuando lo vuelva a saber tu hijo voy a pasar de tu culo el turno de Juanjo Mora vamos cuando vas a comer cuando vas a empezar a correr con unas zapatillas de verdad entiéndase a días cuando adidas me patrocine ahí queda ahí queda yo tengo unas T-Rex y me van de coña cuando me dijo que iban muy bien cuando de hecho es más es más yo para para falto solo uso adidas es cierto además ahora te falta para Spartan me falta para cuando adidas Valencia me patrocine ahí estarás ahí queda Juanjo ahí queda ahí queda señor yo ya te digo que para para trabajar en las Spartan o en todo lo que sea montaña tengo unas T-Rex que además se las cogía a él y más contento el turno de Roberto Galloso volvemos vamos a lo mismo adelante son afirmaciones no son preguntas y son por polemizar no tienes huevos hacer una ultra y los espartañoles son más feos que el team ultra vale voy a empezar por la parte estética él me lo dice que es de la quinta de Totankamón a Ventura a David a Franjas a Diego a Juanjo o sea si el feo es él y el viejo claro es que con buena picha bien se jode claro Ostring es que ya solo con Ventura claro nosotros somos más feos claro hostias claro con quien nos comparamos y lo de la ultra tengo que hacerla tengo que hacerla queda pendiente sí y no somos más feos si quitásemos a a Ventura a David a Franja a Diego y a Juanjo no seríamos más feos y entonces quien te queda el team ultra Galloso y Alex hostia y Alex hostia es verdad otro claro otro que sabes hostia es verdad no me había acordado de Alex es verdad o sea quitas a todo el team ultra menos a Roberto claro si solamente estuviera Roberto los espartanales seríamos más guapos pues la siguiente pregunta es de Javier Ventura venga ¿qué actividad prefieres hacer con Ventura una ultra un combate de judo o una competición de comer hostias ojo que te ocurre ojo vamos a dejarlo por parte que te ocurre mucho mucho muy rápido muy fuerte es muy fuerte con lo cual en las cargas me va a fundir o sea es muy completo en judo ¿habéis visto el volumen de esa criatura? no y comer claro es que con lo que se mueve hay que dar de comer a ese angelito claro hombre de todas me quedaría con la competición de comer que con un con un almax se arregla lo otro me va a matar una ultra es una máquina pues en artes marciales cagate claro que ha dicho judo pero es que judo creo que hizo también grecorromano ha hecho tres o cuatro siendo la hostia en todas o sea el tío es una máquina no es bueno meterse con él no porque no puedes no puedes decir te doy una hostia y salgo a correr no es que corre más que tú seguro en la competición de comer ganarías no no creo no sé yo como mucho nada el que pierde paga la factura ahora dice la ultra la ultra la ultra que solo son 250 euros 300 no sé no creo que vale una ultra Jordi Callao ¿qué piensas de que la gente confunda al señor David Hinojal por su manera de hablar y entrenar con Javi Sancho ultra trailer si es que solo lo dice él solo lo dice él además él no me ha visto entrenar ves que voy a asfixiar que voy a asfixiar pero no me ha visto no sé es una coña que tiene él dice que le recuerdo a él y bueno en algunos algunos momentos a lo mejor sí algún deje quizás no sé solo lo dice gracias me compare con él volvemos con Fernando Pajuelo que esta vez tiene dos preguntas dime tus tres equipos extremeños favoritos vale mis tres equipos extremeños me voy a quedar con Soho por out mi favorito el segundo me voy a quedar con con el de atenea mira voy a barrer para casa pero no para casa me voy a quedar con asfixi que es de cáceres podría ser mi competencia pero ellos son mejores atletas que yo de calle yo me quedaría somos world out asfixi y un equipo que no está ahora muy muy activo pero eran muy salados a mí me cae muy bien que es vulcano extreme que también organizamos una carrera y ya no lo organizan me quedaría con esos tres no o tres esos tres no no es el top 5 de los tuyos y ya guay que fueran 5 porque los diría a todos pues di los a 5 quedan 2 o sea quedan inhumanos que por ejemplo el general tiene por ahí un canal él hace resúmenes de las carreras él se graba la carrera y demás más más rollo blog y el otro son sansones creo que no me olvido de ningún equipo creo arbelecos arbelecos también corre alguna que es Extremadura dentro de lo que cabe es pequeñito es muy grande en extensión pero es pequeñito pero tenéis buena gente la siguiente tu top 3 de mejores corredores extremeños vale Pedro Olgado creo que el mejor Israel Vargas que además están en el mismo equipo y me voy a quedar con Antonio Rubio de Son of Guarao los dos primeros son de sansones y el tercero es de Son of Guarao ahora Andrea tenía otra otra pregunta por aquí tu top 5 de corredores más bordes 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 no hay bordes no sé ella es muy seca pero no es borde bueno es seca depende en el momento pero no no bordes no sé que conmigo ninguno es borde que lo mandaría a hacer puñeta más que es una cosa que no me mola mucho el rollo de esa serie y tal los hay más irónicos más más secos pero borde como tal no y menos 5 juli ella te pide un top 5 bueno Sergi Mote Sergi Mota va Sergi Mota está ahí en un límite que a lo mejor podría ser jolín pero tampoco es borde por lo menos conmigo no es borde no es como Alfredo bueno Alfredo es que no es corredor pero es que es como una forma de ser que es como muy como si fuera un tira y afloja todo el rato pero borde es más del amor al odio pero borde como tal no sé no hay puede haber corredores menos habladores claro pero borde es como no corremos pregunta sí luego luego la llamas oye tú borde otra pregunta otra pregunta de los hermanos peso oh que tres atletas de OCR te llevarían de fiesta y por qué de tres atletas me llevaría de fiesta mira pues voy a decir a Alex del team ultra ese de fiesta tiene que ser un bueno me llevaría a Imanol por ejemplo por ejemplo a Alex no me llevaría Imanol creo que Imanol es más fiestero no sé me da a mí la sensación y les voy a decir tres chicos y tres chicas vale genial y Álvaro Puerma que Álvaro Puerma así seca y luego de chicas de chicas me llevaría a Elena Rueda me llevaría a Andrea Cune que me llevo muy bien con ella y quiero alguien serio alguien formal para que lleve el coche para declarar la conductora no sé venga amanecer de OCR tutorial venga va para ser la conductora para ser la conductora sí de fiesta pero tú eres el conductor verde qué mala leche el turno de Daniel Osma si te fueras a una isla desierta a vivir qué corredor entrenador y organizador te llevarías la misma persona por separado ¿cómo? por separado o una misma persona por separado esos tres esos un corredor un entrenador y un organizador opciones con hombre y opciones con mujer o sea seis en total vale organizador me llevo a Ángel Sanz además podríamos tener conversaciones muy interesantes de negocio aunque estamos en una isla desierta que jamás podremos desarrollarla pero son conversaciones muy interesantes que a mí me gusta tener o a lo mejor sí hombre en una isla desierta y vamos a tener poco público claro y vamos a ser nuestros propios clientes no se sabe pero tendrías tendrías alguien más entrenador 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 me llevaría Antonio Rubio porque estamos en una isla desierta él tiene un programa de agarres muy bueno entonces para subirnos a los árboles y movidas así creo que nos vendría muy bien para bajar los cocos para todo ¿cuál qué más era? ¿y un corredor? Ari Molina es una chica no compite mucho pero me la llevaría ¿y corredor? ¿corredor? ¿corredor? han dicho corredora te falta un corredor una entrenadora y una organizadora organizadora creo que solo hay una en España creo que se llama Lara de The Forest creo que es la única mujer organizadora miento está también Carolina de de test pero la organizan entre dos creo no estoy seguro me estoy aquí metiendo a lo mejor hay más organizadoras si las hay perdonadme solamente conozco a esas dos y una es entre dos con lo cual el 50% llevaría a Carolina no por nada sino porque por decir una mira porque me gustan mucho las camisetas que han hecho para los voluntarios este año es mora es muy chula entrenadora no conozco tantas conozco a y no hablan nunca con ella a Raquel Cando puede ser sí a Olga y a Elena Rueda que conozca de entrenadoras la verdad que habrá más pero que no las conozco entonces cualquiera de esas tres a lo mejor por cercanía me llevo a a Elena no por nada sino porque es con la que más he hablado Olga es muy salada pero he hablado muy poquito con ella y con Raquel la conozco pero no he hablado nunca tengo que hablar con ella y te falta el corredor corredor a Juan Arango de Braille Bulls que también podríamos entrenar muy guay sí podría hacer cosas vale pues ahora Ramón Santagreo ¿serías capaz de recorrerte en más de 1500 kilómetros para hacerte una carrera con él? sí claro claro que sí sin ninguna duda pero vamos qué cacho pregunta es esa por supuesto él ya sabía la respuesta que tu respuesta iba a ser que dónde y cuándo eso ser chimota la pregunta es ¿volverías a anular un viaje a Grecia por una carrera de obstáculos? cabrón qué buena sí 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 indiscutiblemente porque está pasando de hecho o sea yo a finales de este mes tendría que estar en Grecia y no voy a ir a Grecia voy a ir a la Blas Mamba entonces es muy zorro qué zorro vale a Javier de un bloque que te da miedo la pregunta un poco ¿qué piensas cada vez que veas un aguacate? a ver tengo tatuado un aguacate es mi tatu moña tenemos un tatu feo un tatu moña y un tatu que es el que más nos gusta bueno pues este es mi tatu moña que es muy bonito pero es muy moña y cada vez que se va de vacaciones y ve alguna cosita de aguacate me manda una foto entonces el significado de este aguacate está perdiendo valor porque me estoy acordando más de Javi el de un bloque que de quien me tengo que acordar por el aguacate está eclipsando el verdadero significado de mi aguacate mal pues bloquealo para que no te lo pueda bandar vale el turno de Manuel Luján David siempre hablas de la tortilla con o sin cebolla la pizza con o sin piña pero él va más lejos ¿qué me dices de la pizza con plátano? ahí lo deja saludos desde Canarias y viva el plátano canario como tiene que ser pues no sé a ver aparentemente es una porquería la mezcla pero que alguien también lo diría al principio de la piña y al final es una verdadera obra de arte lo mismo está bueno ojo a mí me ha dicho que también que también se hacen las hamburguesas con plátano y que son un vicio no sé a lo mejor yo probar la pizza con pera está buena con pera con pera me ha dicho que está bueno es cuestión de probarlo puede ser que esté bueno a mí con piña me gusta a ti no sí sí es verdad ah no con lo que no coincidíamos será con la con la tortilla y ya que yo digo sin cebolla yo con cebolla y la pizza con piña bueno eres 50% estás ahí en ese otro más de los hermanos nuevo peso se han venido arriba sí 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 ahí el trabajo entre gemelos no veas cómo se te ocurrió montar el gimnasio Atenea y por qué ese nombre cómo porque ya daba clases en otro sitio pagaba un alquiler muy alto y me salía más rentable montar algo mío propio propio o sea hipoteca que seguir pagando un alquiler jajaja y lo del nombre es muy curioso ahora no hay ahora mismo las ecografías y máquinas que hay mucho más avance ¿no? entonces da igual cómo esté colocado el feto se sabe si es niño o niña pero cuando mi madre estaba embarazada yo estaba de culo y era un bebé tan tranquilo un feto tan tranquilo como que no me moví en nueve meses y estuve de culo nueve meses entonces no sabían si era niño o niña y las opciones eran David Alejandro Lara o Atenea entonces como tengo esa historia con Espartam con Grecia y demás Atenea tiene muchas cosas con temática interesante por cierto tardaron mucho en el parto forzaron mucho para que fuera parto natural le hicieron cesárea y el líquido armiótico ya estaba verde bueno un par de complicaciones por ahí cortaron muy rápido la barriga de mi madre una herida en el culete en una de las cachas del culete no muy finita muy muy finita pero ahí está que si me da el sol y se me pone el culete morenito se puede la cicatriz como curiosidad en el símbolo te falta el búho de Atenea el búho yo recuerdo que Atenea llevaba un búho porque es también símbolo de inteligencia sabiduría no lo sabía es curioso el turno de Paula Esteiro esta es muy buena para Paula desde el confinamiento y en la nueva etapa de OCR en la pospandemia los dos innovadores y más interesantes proyectos que han surgido sobre OCR han sido las ya famosas entrevistas de David Imojal y los vídeos sobre técnicas de obstáculos de OCR Tutorials os habéis hecho protagonistas dando protagonismo a su vez a los corredores su pregunta es ¿qué te ha aportado este nuevo papel como comunicador deportivo y además ¿qué prefieres? ¿entrevistar o correr? correr carreras de obstáculos ya 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 ¿qué me ha aportado? no sé por poner un ejemplo ¿tú sabes lo que es poder hablar con Albert que Albert te saluda? por ponerte un ejemplo los hermanos Peso, Paula o sea gente Lluís gente que los ves y los ves como como el que vea un Cristiano Ronaldo ¿no? pero te saluda o sea no solo los ves sino que te saluda eso para mí eso para mí es como un pedazo mental de todavía no me adapto a que me conozcan entonces es raro para mí todavía porque es emocionante ¿no? no sé que yo no soy un atleta élite ¿no? y que ellos al final pues se saludan entre ellos se conocen porque son rivales entonces que saluden que me saluden me resulta muy curioso poder hablar con ellos poderles mandar un whatsapp me parece decir hostia estoy hablando con esta persona o sea es la Lich ¿y qué prefiero correr o entrevistar? pues depende de la carrera depende de la carrera ¿de depende de la carrera o depende de a quién? depende de la carrera ¿a quién siempre mola? una cosa por otra siempre mola pero depende de la carrera varía mucho no es lo mismo una carrera que otra y la última pregunta de este bloque es de Amanecer Gomariz ¿qué proyectos de futuro tienes? la segunda temporada a ver el canal tiene muchas cosas que le quiero meter bueno sale ahora lo que grabé un bloque que al final no va a ser un documental entero van a ser capítulos día 1 capítulo 1 algo así va a ser la segunda temporada por supuesto de entrevistado seguiremos con resumidos que por cierto ayer 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 antes de ayer sí Dani Osma me dio una idea muy chula para resumido muy guay que posiblemente incorpore en breve y habrá entrevistas a personas de otros deportes eso en cuanto al canal Dani y al gimnasio o algo planeas algo es que ya las he metido ya he metido nuevas actividades y más y más entonces bueno por ahora no hay horario para más pero bueno son son buenos proyectos yoga yoga con un columpio que es muy chulo que lo estuve hablando el otro día con la monitora y parece que esa idea va a cuajar una novedad en mi gimnasio y ya las preguntas para terminar ¿ya? sí ¿o quieres más? ¿solo? sí, yo quiero más ¿ya? ¿ha empezado todo? ¿son las preguntas? no sé, no dale, dale para terminar Eduardo Oliva ¿de dónde viene tu pasión por los koalas? no puedes ser más cabrón edu no edu no si edu es un cacho de pan ¿tú sabes por qué es lo del koala? no es que no sé si contarlo yo no te puedo obligar tú veras si quieres que sea del dominio público ¿no? yo tengo un tatuaje de un koala muy pequeñito pero el tatu moña no era el del aguacate no digamos que está en una zona que no se puede enseñar así a cualquiera ¿vale? entonces es por eso el por qué pues no lo sé pues porque soy subnormal me levanté un día y dije quiero un koala por ahí así como suena ¿un koala? ahora ahora entiendo por qué pregunta por los koalas claro qué zorro si es que no se puede tener amigos en esta vida bueno de esta parte tranquilo que Fran no ha puesto ninguna claro no porque no lo sabe es que si lo sabe ese sí que hace sangre vamos bueno pues cuando vea esto lo vas a ver ya pero bueno ya ya ha pasado vale Dani Osma tu top 5 de canciones del Fari ¿del Fari? pero ¿el Fari tiene más de 5 canciones? ¿el Fari tiene Torito? ¿el Fari? o tres más y que sacó un disco y ya ¿el Fari? el Fari el Fari no sabía ni que tenía más de una canción esa que fíjate a mí a mí me la dejo digo ¿alguna broma personal tendrán? no no y su siguiente pregunta es ¿tu top 3 de posturas del Kama Sutra? que son normales ¿de acuerdo? y Dani Osma no estaba en tu lista de los que te daban miedo bueno está tonto así está tonto bueno o sea top 5 de canciones del Fari eso ¿en qué cabeza cabe? o sea ¿en la suya? eso eso es porque él escucha al Fari seguro seguro o sea si no lo explica para entrenar seguro seguro que hay mucho breakbool que tiene un marketing de la hostia stories de Instagram que flipan no sé qué pero luego la música que suena aquí es el Fari seguro vamos seguro Andrea Azkune Call of Duty o FIFA es que no juego a videojuegos pero me quedaría con el Call of Duty por el tema por el tema guerra no por otra cosa PlayStation o Xbox Play Play sí Star Wars o Star Trek Star Wars Disney Pixar o Dream Wars Disney Pixar Colacao o Nesquik es que los grumitos molan tío pero en general yo tomaba Nesquik con azúcar con azúcar sí Coca-Cola o Pepsi Coca-Cola Fanta o Trinaz Fanta Nacional Geographic o Discovery Channel Discovery Channel Discovery porque me mola mucho un documental y es de ello que es sobre Chernobyl Chernobyl sí Chernobyl Nacional Geographic que tiene buenos documentales y aquí están todas las preguntas no me digas ya está no voy a decir que me lo esperaba peor te lo esperabas peor si volvemos al principio ¿qué esperas de esta entrevista hacia ti? ahora ya acabada cumple lo que pensabas no no porque me lo esperaba peor está guay está guay pero me lo esperaba peor me lo esperaba más cruel hombre ya te he dicho que de los que temías que iban a ser más crueles galloso ha cumplido yo lo esperaba con crete vamos ya se sabía que no iba a fallar los otros buenos pero galloso sabía que iba a ir a hacer daño pero bueno no pasa nada sigue siendo más feo él es más feo que todo espartañoles juntos y más viejo incluso pero aguanta esto todavía tiene tirón si no no ojo o sea ha hecho un fin de semana también en Esparta que pero llevaron panteras rosas o no no porque te las comiste tú le tengo que llevar una casa eso va vas a pasar a la historia de muchos equipos por comerte las panteras rosas de galloso lo sabes ¿no? no sé lo sé vale vale pero bueno bueno y tú ¿qué? ¿tu faceta como entrevistador? ¿te lo esperabas mejor? ¿peor? es muy diferente de ser entrevistado ¿eh? ¿pero mejor o peor? no sufres pues no sabrás decirte ¿eh? aquí a ver porque ha habido la ayuda de todos los demás para las preguntas si no pues ha sido complicada ¿eh? pero falta gente muy guay ¿eh? que no que no ha hecho preguntas porque faltan eso los 5 o 6 no sé los que faltan podrían haber hecho preguntas muy buenas han faltado unos pocos por sus razones no han podido pero hubieran sido muy buenas sí y no hubieran sido crueles no estos no pero la de la de Fran ha sido muy buena ha sido mejor la de Edu es que pues me esperaba una cosa pensaba que iba a haber más política de asociaciones fíjate un poco si un poco pingajoso pensaba que iba a haber algo más relacionado con eso y no lo ha habido cosa que agradezco no meterme en ningún en ningún fregado así que bueno sobre todo un miedo era que se agregara mucho de una organización en concreto que hemos hablado un poquito pero digo hombre tampoco me quiero yo aquí calentar la boca y meterme en el lío claro y pensaba que iba a haber más política de asociaciones fíjate así que lo agradezco en el fondo no se están mal en el fondo en el fondo la de Fran con el baile ha sido muy buena iba a hacer daño ser ruido bueno pues vamos a dar por acabada me da pena que se acabe si estaba a gusto al principio estás un poco así así luego no quieres que se acabe si es verdad estoy aquí digo joder que pena se acaba pero si se tiene que acabar no lo es no lo es no lo es no lo es igual